Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Inazuma Eleven Y lo que os voy a enseñar en este vídeo, vamos a seguir con la saga, se puede llamar saga Bueno, con los vídeos de edición, básicamente, de editar los videojuegos Y lo que os voy a enseñar en este, es a editar el atributo y la posición Estaba aquí trabajando un poco en los personajes que me mandasteis, vale Que aquí me faltas, tengo dos metidos, pero ya tengo los otros, vale Tengo los otros ya, bueno, apuntados, tengo que meterlos Y he estado trabajando en ello, y se me ocurrió hacer este vídeo Porque nunca había explicado cómo cambiar la posición y el atributo de un personaje Si había explicado otras cosas, si expliqué cómo cambiar un personaje entero y esas cositas Pero nunca expliqué cómo cambiar el atributo y la posición Vale, si me permitís, vamos a ir un poco Bueno, voy a quitar primero esto No vaya a ser que aparezcan datos personales por aquí Y ahora vamos a Inazuma Eleven Wiki Bueno, ya puedo poner esto otra vez Y aquí en Inazuma Eleven Wiki vamos a coger, pues, lógicamente el equipo del Raimon, por ejemplo Del Instituto Raimon ¿Por qué? Pues porque así os lo voy a explicar Bien, primero vamos a ir al tema de la posición En el juego hay cuatro posiciones Que es portero, defensa, centrocampista y delantero Esto de libero, olvidaros, esto no existe Existirá en el juego, pero aquí, o sea, existirá en el anime y tal Pero aquí nada, en lo que es una Zumba Eleven 1 y tal, nada Entonces tenemos cuatro posiciones Y aparte de eso también hay cuatro atributos El tema de las posiciones Bueno, para explicaros esto, lo primero que hay que hacer Pues es, básicamente, extraer Cogemos el tinque Con el tinque abrimos No sé por qué se ha abierto esto Cuando estaba ahí en Inazuma, pero da igual Abrimos el juego de Inazuma En este caso, pues, el 1, el 2 o el 3 El que os dé la gana En este caso el 1 De aquí vamos al data De aquí le damos al logic Le damos al sp Y tenemos que extraer la base La unit base Podemos hacerlo así O escribimos aquí Base Y ya aquí nos sale Y sacamos la unit base Le damos a extraer Y ya estaría Yo no voy a guardarla Porque ya la tengo extraída Y varias veces Entonces, bueno Bien, bien, bien Vamos aquí Esta Y cuando ya la tenemos extraída aquí Pues aquí vemos todo Aquí están todos los jugadores del juego Con sus respectivos atributos Posiciones Iconos Nombres Absolutamente todo Está aquí Y lo que vamos a hacer Es dentro de este archivo Vamos a intentar entenderlo un poco Y vamos a cambiar la posición Y el atributo Vamos a empezar por la posición Como he dicho Hay cuatro posiciones Portero, defensa, centrocapista y delantero Y para cambiar la posición Hay que ir a esta última ¿Vale? A esta última Porque, bueno Os voy a explicar un poco el formato Este es el nombre Estas dos pertenecen al mote Y estas dos son la información del jugador Entonces, en la que vamos a trabajar Son estas dos últimas Y todos tienen el mismo sistema La misma estructura Nombre Mote Y posición Y posición Lo mismo Nombre Mote Bueno, posición no Nombre, mote Y el resto de cosas Posición Icono Atributo Etcétera Etcétera Nombre, mote Y así Hemos entendido Entonces vamos a trabajar en estas dos últimas Y en especial Para el vídeo de hoy Vamos a trabajar en esta última En esta última A la que tenemos que ir Es a este huequito Que hay aquí Por ejemplo Aquí hay un hueco Aquí hay este símbolo Si bajamos Si bajamos Estos son defensas Aquí hay este hueco Y luego en el otro Está esto En este caso No vamos a cambiar Aquí No vamos a escribir aquí ¿Vale? No vamos a ir aquí Por ejemplo Y hacer esto Sino que donde vamos a trabajar Es en esta parte Tenemos que hacer clic aquí Y aquí es donde Pues vamos a escribir Lo que nos interese Voy a cambiar esto ¿Y por qué? Porque es más fácil Trabajar aquí Para esto Que trabajar aquí Para escribir un nombre Por ejemplo No Porque no te vas a aprender Todas las letras En este formato Vienes aquí Y escribes Pues lo que quieras Como he hecho yo aquí Esto Y ya está Pero para lo de hoy Pues es más fácil Trabajar aquí Porque simplemente Hay que cambiar un valor Y es bastante fácil El valor que hay que cambiar Vamos a hacerlo en grande Que queda más guay Bueno Un pequeño Un pequeño mejor Porque así está centrado En la pantalla Si así mejor Porque así está centrado En la pantalla Bien Donde tenemos que ir Como he dicho Es en este hueco Pero en la parte izquierda Aquí vamos a ver 20 Cuando hay un hueco Es 20 Cuando hay este símbolo Es 40 Cuando hay Cuando hay Este otro símbolo Es 60 Y cuando hay este símbolo Que es parecido al del euro Bueno es el símbolo del euro Es el 80 Esto es lo que corresponde A las posiciones El espacio Este espacio El 20 El 20 Significa portero El 40 Significa defensa Este huequito El 60 Significa centrocampista Y este hueco Y este hueco Es el delantero Vamos a cambiar la posición Y vamos a ponérsela Pues centrocampista Por ejemplo Que es el 60 Pues vamos aquí Delante del número ¿Vale? Delante No detrás Delante Y ponemos 60 Como veis Al poner simplemente El 8 O al poner el 6 Pues ya estaría También podemos poner el 2 O el 4 Portero Defensa Centrocampista Y delantero Quedaros con eso Aquí vamos a poner el 60 Y una vez que está Como veis está en rojo Esta parte ignorarla Porque lo que hemos modificado antes Y aquí está en rojo Pues una vez que está Le damos a guardar Yo voy a guardar uno nuevo Para que bueno Vamos a ver Donde tengo un poco de hueco Que no tenga ningún archivo Vale No tengo huecos Bueno Vamos aquí Creo otra carpeta Y ya está Eh Video Video Eh Pam 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 Posición Posición Perfecto Y la voy a guardar aquí Con este nombre ¿Vale? Unitbase.dat Ahí la guardáis Guardar Bien Y ahora pues ya se ha quitado el rojo Porque ya lo hemos guardado Esto es para la posición Y para el atributo Tenemos que trabajar En la misma línea En esta misma línea Y bueno Como veis aquí se ha cambiado Y se ha puesto el símbolo Del centro campista En este caso Si ponemos 80 Eh Pues se va a poner el símbolo Del euro ¿Veis? Pero vamos a volver a ponerlo en 60 Otra vez Vamos a guardar Por si acaso Y ya está Bien Esto es para la posición Y para cambiar el atributo Está en la misma línea ¿Vale? En la cuarta línea Pero esta vez Es aquí Es a la derecha El segundo atributo El 0,1 El 0,2 El 0,3 Aquí es donde está el atributo Esto tenéis que buscarlo por narices En la parte izquierda O sea tenéis que buscarlo por narices En esta parte Porque si vais a la derecha Vais a ver que en todos Lo que tiene puesto es un punto Entonces aquí no lo vais a distinguir Tenéis que ir aquí Y esto es fácil de buscar Es la segunda O sea La primera de la derecha No La segunda de la derecha Donde veáis un número Eso significa posición Básicamente Bueno En algunos lo trae por duplicado Pero el que nos importa Es de la última fila De esta Entonces bueno No hay problema Pero como veis El resto no hay números Entonces no es como aquí Que hay tres números Por ejemplo Aquí no Aquí solo hay un número Y nada Es fácil 1 Portero 2 Defensa No perdón Estamos en los atributos Soy subnormal perdido Perdón Atributos 1 Aire 2 Bosque 3 Es fuego Y el 4 Es montaña Si no me he equivocado Espera Que creo que he tocado Algo que no tenía que tocar Te he apuntado esto Pero esto está mal Sí Perdonadme Que soy tonto perdido Os he contado mal los apuntes Ay Mamina Que mal estoy Ya he encontrado los apuntes Que eso es de otro tema Perdonadme No es ese Es este Es este Es este Es este Vale Ignorar Ignorar lo que os he dicho Vale Es que Esta fila es para otra historia Me he equivocado yo Es esta fila Es esta fila 1 2 3 4 5 6 Es esta La sexta fila ¿Veis los problemas de leerlo Aquí en la parte izquierda? Que pues te puedes confundir Es esta fila Esta La que pone 0A Esta fila Olvidaros lo otro Esta fila Esto es para el atributo Para el atributo Es esta fila Y ahora si El 04 Es de montaña Bueno vamos a ir por orden 01 es aire 02 es bosque Que tenemos aquí A Jim de bosque 03 es fuego Que todo es de fuego Está aquí más abajo Y 04 Y 04 que es marca aquí Es montaña Ahora si Ahora si está bien Esto es para el atributo 01 aire 02 bosque 03 fuego Y 04 montaña Recordarlo bien Si yo pongo 01 Pues le pondría El aire Si le pongo El 02 Le pongo el bosque Si le pongo el 03 Le pongo El fuego Y si le pongo el 04 Se queda con su montaña En este caso Pues vamos a elegir Vamos a elegir Que podemos elegir 03 por ejemplo Fuego Vamos a ponerle fuego Y ahora mismo Pues nuestro mark Sería centro campista De fuego Vale Porque aquí le hemos puesto El 60 Voy a ponerlo Para que se vea en rojo Vale Tengo que modificarlo Primero ahora 60 Ahora tenemos un mark Que es centro campista De fuego Estos son los dos sitios En los que tenéis Que modificar los atributos Aquí el 05 Y aquí el 0A Y en la última línea Esta Vale Vamos a repasar Coger papel y boli Y apuntar por favor 0 O sea 20 Portero 40 Defensa 60 Centro campista 80 Delantero Para nuestro ejemplo Vamos a dejarlo en 60 Que es centro campista 01 Aire 02 Bosque 03 Fuego Y 04 Montaña Vamos a dejarlo en fuego Que es 03 Y vamos a guardar Cuando ya tenemos modificado Aquí todo lo que nos interesa Tenemos que coger Y meter el archivo Con el tinque Otra vez en el juego Abrimos el tinque Abrimos el juego En el que queremos Meter esto En este caso Pues voy a coger El de base Vamos a abrirlo Vamos a abrir el data Vamos a ir a logic Yo prefiero hacerlo así Pero os queréis Escribís ahí base Base O unit base Y ya os aparece Le damos a cambiar archivo Y metemos nuestro archivo nuevo Que en mi caso Está aquí en video posición Unit base punto dat Abrir Y ya está metido Guardamos la rom Le ponemos el nombre Que queramos Voy a ponerle Rom video Y ya estaría Y ya está Ya podemos cerrar el tinque Y ahora pues ya tenemos El nuevo juego Que lo tengo aquí Ya tenemos el nuevo juego Con los atributos Y las posiciones modificadas Vais a tener en la descripción Cada número Con su posición Y cada atributo O sea Cada número Con su posición Y cada número Con su atributo Así que no os preocupéis Vamos a ver si se abre Y vamos a darle aquí Al tabulador Para ir más rápido Y perdonad por el error De antes Es que tengo muchos apuntes Aquí Y me equivoqué Cogí otro que no era Pan, 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 pan Vamos a saltar Unas animaciones Vamos a saltar Los textos Como veis Es un sacado Ahora nuevo O sea No tiene nada modificado Quitando Pues lo del atributo Y la posición Así que no hay trampa Ni cartón Y no tenemos que ir más Lejos de aquí Aquí mismo lo podemos ver Jugador Y aquí vemos Tenemos de fuego Como he dicho Por el 03 Y tenemos centro campista Como he dicho Por el 60 Y este es nuestro nuevo mark No se ha cambiado nada más Ni las estadísticas Ni las super técnicas Ni los objetos Ni el aspecto Ni el nombre Ni el número Absolutamente nada Excepto La posición Y el atributo Espero que esto sea útil Si queréis Pues así podéis Vosotros Pues toquetear Por ahí un poco Vais a tener abajo El enlace al tinke Y bueno Y nada más Porque solo necesitáis El tinke Y una versión del juego El enlace Le ven 1, 2 o 3 La ROM Buscadla por internet Es que no tengo Ahora ningún enlace De la ROM Entonces bueno Buscáis en internet Se encuentra muy fácil Hay muchos enlaces Hay muchísimos vídeos En Youtube Igual ya tenéis vosotros Una versión Da igual Sirven las 3 La 3 ya os digo Que da bastantes fallos Porque como viene en japonés Es un poco distinto Pero la mecánica Es la misma En el 1 y en el 2 Os sirve perfectamente Os viene en español Es perfectamente entendible Todo Y no cambia el sistema En la 3 Cambia un poco el sistema Porque viene en japonés Repito Pero bueno Está localizado En las mismas coordenadas Que os he enseñado Entonces bueno Tampoco habría problema Nada Muchas gracias por el apoyo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Denle a like Suscribiros Compartidlo Cualquier cosa Me ponéis en los comentarios Algún comentario No contestaré Porque no lo veré Lo siento mucho Intento contestar A todo lo que puedo Y nada más que decir Nos vemos en la próxima Recordad que tenéis abajo El enlace al tinke Y tenéis Pues donde está Cada posición Con su correspondiente número Y cada atributo Con su correspondiente número Hasta la próxima chicos